hola cómo estás espero que esté súper bien de donde quiera que me estés viendo el día de hoy por fin vamos a hacer el tutorial para hacerle unas camisetas a ken ya tengo aquí preparado a este ken que tendrá una camiseta nueva obviamente va a ser un tutorial de camisetas súper súper simples súper sencillas después les voy a hacer otro de una camiseta un poco más elaborada pero por lo pronto quiero que se preparen porque seguramente este vídeo va a estar súper súper largo entonces vayan a traer su botana o agua o lo que sea para que no mueran de hambre mientras ven este bonito tutorial lo primero que quiero comentarles son los materiales que vamos a utilizar para hacer las camisetas y bueno vamos a utilizar obviamente la tela de preferencia que sea esta como de algodón que se expande la venden en muchísimas tiendas donde venden obviamente tela es muy barata en méxico cuesta 50 pesos el metro y te venden desde 25 centímetros que serían como 12 50 pesos 12 pesos con 50 centavos y te alcanza perfectamente para hacer muchísimas camisetas así que bueno es importante que sea este tipo de tela de algodón que se expande un poquito y si no consiguen pues igual alguna camiseta vieja que tengan por ahí la pueden reutilizar y así este pues no la tiramos y bueno no gastamos dinero también vamos a usar una regla vamos a usar tijeras vamos a usar algo para marcar en este caso voy a usar un sharpie un pedazo de cartón y obviamente lo más importante que es la muñeca o el muñeco en este caso al que le voy a hacer la camiseta que va a ser un brad porque los brad pues tienen este cuerpo como más grande y no hay como mucha ropa para ellos entonces vamos a hacerle la ropa antes de continuar con ese vídeo quiero hacer una mención aparte de que lo vamos a poder hacer de dos maneras muy distintas la primera es de la forma más clásica y tradicional que es cosiéndolo para eso necesitamos aguja e hilo o una máquina de coser dependiendo de lo que ustedes tengan y bueno si no saben coser les voy a dar esta opción que creo que es muy buena y no se van a arriesgar nada no van a usar nada caliente por favor no utilicen pistolas de silicón caliente están muy chiquitas o muy chiquitos mejor comprense esto que se llama adhesivo permanente para tela lo pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades o donde venden telas yo compré este de esta marca que se llama fabric fusion bueno arriba dice algo como alins original pero bueno es así vienen tres tubitos de estos mismos vienen juntos y están muy baratos bueno relativamente baratos cuestan 60 pesos creo los tres tubos y con un tubo haces muchísimas camisetas entonces bueno ya teniendo los tres bueno harán fácil como unas no sé creo que como unas 60 porque salen como 18 camisetas porque no ocupamos como tanto y funciona bastante bien pero si funciona solamente sobre esta tela que es como de algodón y que se expande un poquito entonces sobre esta tela funciona perfectamente ahorita lo van a ver en el vídeo así que bueno esta es una opción para los que no saben coser bien y o para que los que de plano les da como flojerita y así me da súper flojera entonces también a veces cuando o camisetas rápidas lo hago de esta manera así que vamos a empezar ya con el tutorial después de mis tonterías ahora si empezamos por completo con este tutorial ya en serio y el primer paso y es quizá el más importante es hacer el molde para la camiseta entonces lo que necesitamos es el cartón vamos a ubicar que tenga una parte totalmente recta el tamaño del cartón debe de ser por lo menos de el tamaño del torso y de los brazos de la muñeca o el muñeco para no fallar entonces esta parte que va a ser como la totalmente recta del cartón va a ser nuestra guía ahí vamos a ubicar a la mitad y vamos a poner una marca en este caso yo puse una línea y esta marca nos va a servir como guía para el tamaño de la camiseta esta línea tiene que coincidir con esta parte del muñeco es decir entre el cuello y donde comienza la espalda ahí lo vamos a situar vamos a extenderle los brazos por eso les digo que es importante que tengamos un muñeco que tenga los brazos extendidos o que sea articulada o articulado y ahora si vamos a marcar el contorno del brazo tiene que ser como cinco milímetros más del brazo porque es la parte donde vamos a pegar lo voy a marcar aquí así solamente como ligeramente al rato ya lo voy a marcar bien con una regla y vamos a marcar también esta parte del torso que es como por acá hasta donde queramos que llegue en este caso va a llegar como por aquí y a partir de acá vamos a hacer una curva ahorita les voy a enseñar cómo el largo del brazo va a determinar de cómo lo hagan si lo hacen de forma para coserlo tiene que llegar más o menos abajito del codo si lo van a hacer con la técnica de pegado que llegue solamente arriba del codo ya ustedes deciden cómo lo hacen ok entonces ya que lo tengamos marcado vamos a quitar al muñeco y ahora sí con una regla vamos a delinearlo bien para no fallar en este caso yo lo voy a hacer como si lo fuera a coser por eso va a llegar hasta acá y ahora de donde marcamos la mitad donde iba la espalda del muñeco vamos a marcar una línea recta ahora sí en esta parte vamos a terminar cerrándolo con una curva y nos va a quedar algo así ahora lo que vamos a hacer es doblarlo justo por esta línea que marcamos que es la mitad procurando que la línea de arriba que es recta coincida perfectamente así como está doblado así tal cual lo vamos a recortar y nos va a quedar de esta forma es como una T pero la parte de abajo va a quedar con esta curva esta va a ser la base para hacer las camisetas este es nuestro molde este va a ser nuestro segundo paso y se va a tratar de pasar ahora sí nuestro molde a la tela para eso necesitamos este tipo de tela que como les mencioné al inicio es como de algodón pero se expande un poco entonces siempre la tela trae como un lado que está muy bonito y el otro lado que está un poquito más feo entonces lo que vamos a hacer es que el lado bonito lo vamos a extender pero lo vamos a doblar para que nos quede de dos y el lado feo va a quedar por fuera aquí es donde vamos a marcar nuestro nuestro molde entonces ya que esté así en dos vamos a aplastarlo bien y una vez más vamos a utilizar una parte que quede totalmente recta esa va a ser una vez más nuestra guía vamos a poner por encima nuestro molde y ahora sí vamos a trazar todo el contorno y nos tiene que quedar algo así yo creo que ahí se nota no ahora lo que voy a hacer es recortar todo el contorno sin despegarlo lo voy a hacer frente a la cámara igual nos va a llevar un poco de tiempo pero es para que vean cómo se hace sin despegarlo tiene que ir así doblado listo nos va a quedar algo así que al extenderlo se verá de esta forma como pueden ver aquí no se corta aquí no va a estar separado el siguiente paso es para pegarlo o coserlo en este caso les voy a mostrar cómo cómo va a ir pegado y ahorita más adelante les voy a poner cómo lo voy a coser ya sea la opción que ustedes decidan pues simplemente vean el vídeo cómo va para esto necesitamos ya nuestro resistol vamos a comenzar con esta opción que es pegarlo lo que voy a hacer es que así como está tal cual doblado con la parte fea por fuera vamos a pegar toda esta parte de acá todo este borde de aquí aquí yo creo que ahí se nota no esta parte es la que va a ir pegada entonces les sugiero que cuando compren si compran este resistol solamente le hagan un pivotito ahí con una con un alfiler o una aguja le hagan solamente un hoyito muy pequeño para obtener control de el resistol entonces vamos a comenzar a pegarlo levantamos una parte y vamos a pegarlo muy muy bien pónganle bastante resistol este resistol se puede es flexible cuando ya seca entonces no hay ningún problema y de preferencia como les digo pónganle bastante en todo el borde para que no se vaya a despegar que pega bastante bien la verdad es que ya lo he probado y pega muy bien entonces hasta la manga ya cuando tenga suficiente resistol lo único que vamos a hacer es hacer que coincida una parte con la otra y comenzar a aplastar ahora vamos a repetir el mismo proceso del otro lado tengo que decirles que trae bastante resistol solamente que yo ya he hecho varias camisetas por eso ya no me queda tanto pero va a alcanzar perfectamente para esto un bote la verdad es que alcanza para muchas camisetas creo que cada bote con cada bote hecho como no sé como 8 o 10 ahora viene el tener un poco de paciencia porque tarda un poquito en secar más o menos como unas yo creo que como unas 12 horas 8 o 12 horas tienen que dejarlo para que pegue muy muy bien entonces vamos a dejarlo por ahí en algún lugar donde no haga como mucho daño ni nada el resistol no mancha porque es totalmente transparente cuando lo aplicamos y cuando seca entonces lo vamos a dejar secar y después ya les digo que sigue ahora si saben coser a mano o tienen máquina de coser les sugiero que hagan un pequeño truquillo que se hace que se vea mejor la camiseta teniéndola así tal cual la tengo doblada como es el paso ya pasándola a la tela lo que hago es doblar hacia adentro las mangas dos veces una y dos y luego la vuelvo a poner exactamente como va la manga que hago que coincida una vez más porque este doblez como que le da un aspecto un poco distinto se ve un poquito mejor creo yo aunque sea una camiseta para ser rápida creo que se ve mucho mucho mejor con este giro esto no se puede hacer con el resistol porque no pega bien al tener tan gruesa la tela hace que se despegue entonces les sugiero que si lo hacen con el resistol no hagan este giro solamente háganlo cuando vayan a coser y bueno lo pueden asegurar con un alfiler como lo estoy haciendo y ahora si vamos a coser también aquí sobre este bordecito digamos de la camiseta y ahora si vamos a coser también ok ya sea que lo hayan cosido o lo hayan pegado ahora el siguiente paso es hacerle el hueco para la cabeza para eso lo que vamos a hacer es nuestra camiseta la doblamos a la mitad vamos una vez más a marcar con un puntito donde está justo la mitad y con una moneda de preferencia pequeña no muy grande porque se va a expandir cuando le metamos la cabeza entonces no tiene caso que le hagamos un hueco muy grande vamos a hacerle un medio círculo en este caso yo voy a utilizar una moneda de un peso mexicano y solamente voy a marcar la mitad de el peso lo voy a poner justo a la mitad donde puse la marca y solo voy a marcar la mitad para que nos quede perfectamente redondo nos tiene que quedar algo así ahora solamente lo recorto y ya tenemos el hueco donde va a ir la cabeza ahora lo único que nos queda es voltear la camiseta en este caso es una camiseta que está pegada y lo voy a hacer frente a ustedes para que vean que realmente funciona y no se despega así tal cual la tengo ahora lo vamos a voltear para que la parte que está digamos como más bonita o más lisa de la tela quede por fuera y después se la vamos a colocar al muñeco bueno ahí está ahora sí llegó el momento de colocársela y se la vamos a colocar tal cual nos ponemos una camiseta no se preocupen de que se vaya a romper si le pusieron suficiente resistol va a aguantar y obviamente se utilizaron como esta tela que es como de algodón y licra no tiene por qué despegarse porque el resistol lo pega perfectamente no es nada fácil ponérselo frente a la cámara porque me está estorbando un poco pero en realidad sí es fácil colocarle la camiseta ya sin esto ahí tiene que entrar perfectamente bien ahora solamente se la vamos a acomodar y aquí tenemos ya una camiseta súper simple súper sencilla para un Ken ahora lo único que podemos hacer tal vez es decorarla con alguna cosita más adelante les voy a hacer un vídeo de cómo podemos imprimirle algunas cosas a nuestras camisetas aparte del vídeo de una camiseta mucho más elaborada también vendrá ese tutorial de cómo imprimir hay diferentes técnicas para poder imprimirle cualquier cosa que queramos desde una fotografía hasta hacer un diseño personal lo que sea que queramos pero eso se los voy a poner en un vídeo más adelante así que bueno como pueden ver quedó bastante bien no se despega ni nada por el estilo si se expande bastante y aún así no se rompe el cuello no quedó mal tal vez debí de usar una una moneda un poco más chiquita para que quedara un poquito más apretado pero no se ve tan mal no se ve mal bueno aquí tengo la camiseta que ya cosí y como pueden ver solamente le cosí este borde sin desdoblarle la manguita entonces ahora la voy a voltear como una camiseta normal y después se la voy a poner al Ken ya le hice el agujerito donde va a entrar la cabeza entonces bueno ya es cosa nada más como de irla acomodando que el doblez se acomode bien y se la vamos a poner de una vez como esta va cosida pues no hay como ningún problema de que se vaya a romper ni nada por el estilo entonces se la ponemos así tal cual como una camiseta vamos a doblarla acá ahí está ahí vamos a acomodarla un poco y quedó así es como queda esta camiseta tiene este pequeño doblez aquí en las mangas que hace que se vea un poco diferente le da como un aire un poquito mejor y ya no se ve tan simple y así es como queda en Ken por fin terminé de hacer este eterno tutorial duro más que ver todas las películas de Harry Potter juntas pero yo espero que les haya gustado que le hayan entendido y que les sirva porque de verdad ese es el propósito de este video espero que lo hagan si lo hacen compartanme algunas fotos en Facebook para mi sería super super padre verlas ver que si les gustó o que les sirvió por lo menos y bueno esta parte que les dije estuve pensando como hacerle para que todo el mundo lo pudiera hacer no solamente los que podían coser y no exponer a los que están como muy chiquititos con cosas calientes y cosas así mejor hacerlo con este resistor que la verdad es que funciona bastante bien las camisetas de color blanco están pegadas y las de color negro están cosidas a máquina creo que se ven bastante bien no se ven mal lo único que les falta sería estamparlas ya con eso de verdad cambian mucho y les voy a hacer próximamente un video de como estampar estas camisetas hay diferentes técnicas y ya ustedes deciden cual les acomoda más y bueno también cual creen que les va a funcionar mejor entonces en los próximos videos les voy a hacer el tutorial de estampar de camisetas igual por favor ponganme aquí en los comentarios que opinan de este tutorial si les gustó si no les gustó si creen que es muy largo si creen que está mal explicado lo que sea cualquier cosa que quieran ponerme vayan y pónganlo en las opiniones no importa lo que sea sean honestos pónganme lo que ustedes quieran y de verdad se los voy a agradecer muchísimo porque eso me va a ayudar para hacer otros tutoriales de una forma más sencilla tal vez o más accesible para ustedes entonces se los voy a agradecer muchísimo también si les gustó el tutorial como les digo vamos a tener otros videos así entonces si quieren pueden suscribirse a la página si es que no lo han hecho si les gustó el video compártanlo se los voy a agradecer muchísimo y también si no conocen mi página oficial en facebook donde les comparto noticias de juguetes prácticamente diario aquí en la cajita de descripción ahí está el link que les va a direccionar esa página si les gusta pues igual denle like me pueden mandar inbox o comentar sobre las fotos que poseo y como les digo me gustaría muchísimo que si hacen este tutorial me envíen las fotos para que yo pueda verlas y yo también ahí las voy a compartir para pues que ustedes noten que obviamente siempre estoy al pendiente de todo lo que ustedes me dicen por mi parte creo que eso es todo pero como siempre quiero darte las gracias a ti que estás suscrita o suscrito estás comentando porque eso es lo que más me gusta que comentes de verdad espero que que estés comentando en estos momentos y que me digas lo que opinas eso es todo muchas gracias espero seguir contando contigo para el siguiente vídeo adiós